¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt. Bienvenidos a su canal El Velero de Papel. Hoy vamos a tener un libro de verdad fascinante, una novela de John Grissam, Ajuste de Cuentas. Es la última novela del autor norteamericano. Pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que siga disfrutando de todos nuestros videos. Ajuste de Cuentas, la última novela de John Grissam de verdad que está hecha de una forma magistral, está dividida en tres capítulos. Tres capítulos, el primero se inicia con el asesinato. Pete Banning asesina al pastor Dester Bell y nunca confiesa por qué lo hizo. El juicio se desarrolla, se niega por rotundamente decir por qué la razón lo mató. En esto se desarrolla todo este primer capítulo, contado de una forma detallada, de una forma magistral, como lo hace John Grissam en todas sus novelas. Él es autor de muchísimos libros, un abogado retirado. Entre sus obras pues tiene El socio, La tapadera, La herencia, El cliente. Bueno, una cantidad de libros tiene, todos los años saca un libro, uno de los autores que todos los años edita un libro. Y en este no se queda atrás. Las obras de él han sido llevadas al cine en más de una ocasión. Bueno, John Grissam nos trae este libro y en el capítulo 1 se despliega todo lo que tiene que ver con el asesinato, el juicio, los testigos. Está todo lo concerniente a la manipulación del jurado, que es muy dado en los tribunales, como se presiona al jurado. Y el encargado de esto no era otro, sino el fiscal Mill Street, que tenía toda la vida de fiscal y hacía todo tipo de arreglos, inventaba procedimientos. Sin embargo, este era el juicio más importante que tenía, porque Pete Banning era un hacendado famoso, un héroe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Filipinas destacado, cayó prisionero de los japoneses, se escapó, se metió en una guerrilla de americanos y filipinos contra el ejército japonés. Bueno, se transformó en un auténtico héroe, tenía una cantidad enorme de heridas de guerra. Y Pete Banning era toda una figura, toda una leyenda en el pueblo. Mató a sangre fría al pastor Dester Bell y se rehusaba rotundamente decir quién era. Sin embargo, el fiscal Mill Street presionó al jurado, que en ese momento estaba de 12 jurados que lo componían. Estaba la votación 9 a favor de la pena de muerte y 3 en contra. Y tenía que existir unanimidad para ejecutar la pena de muerte. Bueno, hay las presiones, a la final se de uno, se del otro y a la final se logra la unanimidad. Y se condena a la pena de muerte a Pete Banning. Con la ejecución de Pete Banning termina el primer capítulo, el capítulo 1 del libro. A lo último aparece el gobernador, le pide que confiese por qué lo había hecho. Y le conmuta la pena de muerte por la cadena perpetua. Él se rehúsa, no hay forma de que diga. Y bueno, y lo ejecutan. Hay una ejecución muy emotiva. Vienen oficiales del ejército en cantidad, que pelearon con él en la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron presentes, estaban en contra de que lo mataran porque era todo un héroe. Sin embargo, se cumplió la condena con un grito desgarrador en el momento que recibe la descarga eléctrica. Y se detalla muy bien cómo es esta ejecución por electrocución de la silla eléctrica. Que de verdad es un método, yo creo particularmente, que es uno de los métodos más sanguinarios para ejecutar una pena de muerte. Uno de los métodos más salvajes. Sin embargo, bueno, aquí termina el capítulo 1. Y el capítulo 2 se inicia con, como se conoció con Lisa Banning. Lisa Banning era la esposa de él que estaba internada en un psiquiátrico cuando regresa de la guerra. Hace que su esposa sea recluida en un manicomio. En un manicomio por orden de un juez, un juez amigo de su abogado personal, un brillante abogado. Que llevó el juicio de Pete Banning de una forma excelente. Lo que pasa es que Pete Banning se negaba a que lo hicieran pasar por locos, se negaba a que declararan a algunas personas. Simplemente él estaba consciente que había cometido el asesinato, que había cometido a sangre fría ese asesinato. Y que lo había hecho de una forma consciente y premeditada. Entonces, bueno, todo el mundo sospecha de que había un romance entre Lisa Banning y Dester Bell. Porque no había que ser muy inteligente para sospechar que si Pete Banning manda ingresar en un manicomio a su esposa Lisa Banning. Y luego asesina a Dester Bell. Tenía que ser por un problema de infidelidad. Bueno, el segundo capítulo describe todo lo que fue el romance de Lisa Banning con Pete Banning. Cómo se fugó de su casa Lisa Banning. Cómo se conocieron. Bueno, todo esto se desarrolla en el segundo capítulo. Pero el segundo capítulo también nos trae el inicio de la guerra. Cuando Pete Banning tiene que irse al frente. Todo lo que pasó allá. El sufrimiento que pasó en la guerra. Cuando es capturado por los japoneses que se comunican que había muerto. Se pensaba que había muerto. Entonces Lisa Banning y todos los del pueblo pensaron que había muerto. Sin embargo, Pete Banning no murió. Pete Banning siguió vivo. Pete Banning siguió muy enfermo, muy herido por todo lo que era la guerra. Pero estaba preso. Simplemente logró escaparse. Se pensó que había muerto porque se había quedado rezagado en el pelotón que iba con sus amigos. Y lo dieron por muerto. Pensaron que los japoneses le habían dado un tiro de gracias. Sin embargo, no fue así. Entonces Pete Banning luego logra, tras un naufragio, iba a ser llevado a Japón. Para trabajar en las minas de Japón. Pero, como esclavo. Pero el barco se hunde por un ataque norteamericano. Lo hunde y logra escapar con un amigo. La historia continúa con todos los detalles muy bien hechos. Los que les gusta la novela bélica. Este segundo capítulo es extraordinario como novela bélica. Y es muy bueno, de verdad, desde el punto de vista histórico. Describe todo lo que fueron los hechos históricos. De una forma, de verdad, muy detallada, muy buena. Y por último viene el capítulo 3. El regreso de Pete Banning cuando ya se enteran en Clacton. Clacton es un pueblo que utiliza mucho John Grisant en sus novelas. Un pueblo ficticio. Pero en las novelas de él aparece mucho este pueblo, Clacton. Bueno, él regresa lleno de heridas. Primero llega a San Francisco, donde está unos meses en un hospital. Mientras le reconstruyen las piernas. Porque las piernas se le destrozaron cuando voló un puente. En un acto heroico. Donde muere uno de sus amigos. Lo hicieron tres de los que aparecen en la novela. Bueno, él hace toda esta serie de actos heroicos. Y lo tienen que operar para reconstruirle la pierna. Lisa Banning, pues en un principio va, regresa, se ven muy felices. Los reciben en el pueblo muy felices, como que fuera un héroe. Sin embargo, empiezan los problemas. Ella está enferma, no quiere tener relaciones con él. Él descubre, contratando un detective privado, que había tenido un aborto en el año 43. Y bueno, ahí empieza, la recluye en un sanatorio. Y en el último, este último capítulo, es donde se desvela la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió? La desvela la hermana de Pete Banning, Flory. Flory Banning, cuando está a punto de morir, que está en su lecho de muerte. Que ya ellos lo han perdido todo, porque por una demanda civil, le quitaron todos los bienes, los dejaron en la calle. Que la herencia, Pete Banning, había traspasado los bienes a sus hijos, Estela y Joel, para, de esta forma, tratar de salvar el patrimonio. Sin embargo, eso lo que hizo fue servir únicamente como una prueba de que actuó con premeditación y alevosía. Y trató de proteger sus bienes, dejándoselo a sus hijos, no por testamento, como era la tradición familiar, sino por un traspaso. Entonces, bueno, cuando ya pasó el juicio civil, la esposa de Esther Bell, la viuda Jackie Bell, se queda con la casa, se queda con las tierras. Se queda con las tierras, gracias a un abogado de estos oportunistas, que se apareció, vio la posibilidad de agarrar una tajada de esto, se puso en contacto con otro abogado, que también era un abogado brillante, igual que John Wilburn, que era el abogado de Pete Banning. Y entonces, entre los dos, hacen posible, trasladando el juicio para otro condado, quedarse con todas las tierras. Entonces, de la noche a la mañana, al pueblo no le gusta mucho tampoco de que Jackie Bell se aparezca con una persona que no ha derramado una gota de sudor de su frente y se queden con los bienes pertenecientes a la familia. En el lecho de muerte, cuando está en su lecho de muerte, Flory confiesa lo que ocurrió. A Flory le había contado la versión de los hechos. Su hermano Pete, antes de ser ejecutado, una hora antes de la ejecución, le contó todo lo por qué había cometido el crimen. Él pensaba que su esposa había tenido una aventura con el pastor de Esther Bell. Sin embargo, Lisa Banning, antes de suicidarse, que se fuga del manicomio y hace un recorrido y llega hasta la casa, se entrevista con ella, con Flory, antes de cometer el suicidio. Le cuenta sencillamente que ya no tuvo nada con Esther Bell, sino con este Jupe, que no fue nada planificado. Este Jupe era el negro, un muchacho que le manejaba la camioneta por todos lados. Se hicieron amantes, tuvieron mucho tiempo de amantes, nadie lo sospechaba, porque era simplemente el chofer de ella, un niño que vieron nacer en la casa, y que sencillamente, pues bueno, creció allí, y ella lo tomó a la ida de Pat Banning como su chofer particular. Y ese era el padre del hijo del aborto. Sencillamente ella le comentó al pastor de Esther Bell, y el pastor de Esther Bell la acompañó a que se practicara el aborto. Bueno, allí termina la novela. Es una novela de verdad muy interesante. Está muy bien relatada, muy bien compaginada. Como todo lo que hace John Grisant, John Grisant de verdad es el mejor autor en el tema de novelas de abogados. Es un autor que ya tiene varios años, abogado en ejercicio, después dejó de ser abogado en ejercicio, y se dedicó a escribir, y ha venido escribiendo libros, todos los años saca un libro nuevo, y son libros de verdad muy buenos, excelentes, que yo les recomiendo que los lean. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden, como de costumbre, darle me gusta, suscribirse al canal, y, muy importante, activar la campanita para que sigan disfrutando de todos nuestros videos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.